Los amigos de Dijotín, Oscar, la canta hermosa de Oscar Cacel Y ahora... Richard Ibañez Los amigos de Punta Producciones La canta de Víctor Ceviche Vamos recordando esos clásicos Un carito de éxito para ti, mi canta hermosa La canta de Nido Trujillo ¿Cómo dice él? Esta es la canción De la historia de Gregorio que vio tú De las sierras a la costa en un camión Gregorio, tu vida De las sierras a la costa en un camión De las sierras a la costa en un camión Gregorio, no te quedes Camina tus días con fuerza De las sierras a la costa en un camión De las sierras a la costa en un camión Los zapatos que tenía que ilustrar Entonces... De las sierras a la costa en un camión De las sierras a la costa en un camión Tus manos son tu artes De cariño, no te crees Tres, 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 tres Para el chiquillo, elite, el cúmulo, el coraño, ya caída, ya dixan Que dían a la gente, el cerro, pesquena Con el focarita de su amiga Prálisis y su grupo estrella Para el chiquillo, el centro Para su mamita rosita y de los cielos Para la gente que está por acá bailando Para la gente que está por acá bailando Para la gente que está por acá